Quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta rueda de prensa. Por supuesto, agradecer a José Mazarías, al delegado territorial aquí en la provincia de Segovia, la hospitalidad y la oportunidad de poder celebrar, como él señalaba, esta reunión de coordinación, la octava de las reuniones de coordinación que materializamos en esta legislatura y que tiene, como también él indicaba, un cometido, que es plantear y poner sobre la mesa aquellos problemas que en las distintas delegaciones territoriales van aconteciendo y las posibles soluciones a dichos problemas. Un punto de encuentro que, con periodicidad más o menos mensual, venimos celebrando. ¿Cuáles son los dos aspectos o cometidos fundamentales de los que hemos hablado y seguimos hablando a lo largo de esta jornada aquí en Segovia, en este Palacio de Quintanar? Bueno, pues en primer lugar, ayer tuvo conocimiento el Consejo de Gobierno y hoy se han publicado sendas órdenes por las que se establece parte de la financiación local para nuestros municipios y nuestras diputaciones provinciales en el presente año. En su conjunto son 62 millones de euros, más de 62 millones de euros, los que se asignan a través de las correspondientes órdenes de la Consejería de la Presidencia, que, como digo, y por obligación normativa, tuvo ayer conocimiento el Consejo de Gobierno de las mismas. La primera se refiere, con un importe de 14 millones de euros, bueno, pues a la participación de nuestras entidades locales en todo lo que tiene que ver con los impuestos propios de la comunidad. La segunda de ellas habla directamente de la financiación local general, con un importe de 48 millones de euros. Dichas cantidades, esos 62, más de 62 millones, van destinados tanto a municipios de menos de 1.000 habitantes, municipios entre 1.000 y 20.000 habitantes, municipios de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales. Los parámetros para la asignación de las distintas cantidades son unos parámetros objetivos que vienen establecidas por la correspondiente ley y que tienen en cuenta desde la población, incluso el nivel de renta, número de municipios, etc., en cada una de las provincias. Por lo que se refiere a la provincia de Soria, la cantidad asignada supera los 5 millones de euros y, asimismo, para la ciudad de Segovia supera también los 800.000 euros. Ese es uno de los primeros temas que hemos abordado, que son expresión del compromiso municipalista de la Junta de Castilla y León y que viene aconteciendo de manera ordinaria y periódica año tras año. Significar que, como novedad, este año lo que son los fondos incondicionados que se dan a los distintos ayuntamientos se van a hacer en un único pago. Hasta ahora los pagos se venían haciendo en tres veces a lo largo del año y, por ley 1 barra 23 de medidas, se ha establecido que el pago sea en un único pago que se materializará antes de que acabe el presente cuatrimestre. En segundo lugar, hemos hablado de la puesta en marcha que se ha materializado en el mes de marzo del portal de gestión del conocimiento que la ECLAP, la Escuela de Administración Pública de la Comunidad Autónoma, ha puesto en marcha con un objetivo, que todos esos contenidos que tienen un carácter formativo y que forman parte de los distintos seminarios, encuentros, cursos, jornadas que venimos celebrándose, estén a disposición, por supuesto, de los empleados públicos para que lo puedan utilizar si tienen cualquier tipo de duda o cualquier tipo de necesidad. Pero lo que es más importante, y yo quiero destacar, ese contenido, este portal de gestión del conocimiento, que está en la página web de la ECLAP, está a disposición de cualquier ciudadano que pueda necesitar tener cualquier tipo de información y, a partir de él, obtener la resolución de posibles dudas que puedan tener, dado que es un bagaje el que mantenemos en este portal de gestión del conocimiento importante. Hoy los delegados territoriales lo han conocido con una única idea y pretensión que es divulgarlo entre los empleados públicos, divulgarlo en cada una de las provincias en el conjunto de la ciudadanía. Estos son los dos aspectos fundamentales en los cuales estamos trabajando en la mañana de hoy en esta Comisión General de Coordinación, que es el órgano en el cual están representadas todas las delegaciones territoriales y que desde la Consejería de la Presidencia venimos, valga la redundancia, coordinando en lo que va de la presente legislatura.